En el Nicholas Children's Hospital, este año que comienza viene cargado de esperanza para niños que luchan contra el cáncer y otras enfermedades graves. Nosotros estamos comprometidos a ayudarlos a través de la campaña Juntos por los Niños de nuestra Fundación de Miami Children's. Estos niños son luchadores y nosotros también. Ellos necesitan tu ayuda. Únete a nosotros para juntos luchar por su salud y felicidad. Por favor, ayúdalos. Dona hoy. Tu donación marcará la diferencia. ¡Gracias!